hola y bienvenidos a inner mind espero que se encuentren muy bien y estén preparados para el tema de la semana el día de hoy hablaremos sobre un espectacular animal que incluso otrora fue adorado en algunas culturas ahora bien para darles una pista aún mayor sobre el animal del que estamos hablando les diré que es un felino si pensaste en el jaguar cuando dije eso déjame decirte que estás completamente correcto el felino más grande de occidente tiene muchas cosas que destacar pero sin lugar a duda una de las más icónicas son sus manchas muy probablemente estés pensando que se parece mucho al leopardo africano sin embargo el jaguar es ligeramente más grande asimismo sus manchas tienen un patrón más complejo que el de leopardo siendo éstas ligeramente decoloradas en el centro y además teniendo una especie de puntos en la mayoría de sus manchas por si esto fuera poco el largo del pelaje también varía así como algunas otras características del mismo otra de las más destacables es que también el jaguar cuenta con cierto grado de líquido que le hace impermeable para que pueda nadar ya que este animal por si fuera poco es un espectacular nadador al igual que algunos mamíferos semi acuáticos cuenta con patas semi palmeadas una visión nocturna espectacular que le ayuda a acechar sus presas un peso que va desde los 45 hasta los 113 kilogramos un tamaño de cabeza a cola que varía entre 1.5 a 1.8 metros y un largo de cola que varía entre 0.7 a 1 metros este animal a pesar de ser tan enorme se camufla también en su entorno que muy probablemente te lo has topado en alguna ocasión si vives en las zonas donde habita sin siquiera saber que te cruzaste con él ya que a pesar de toda su espectacular capacidad física este animal es bastante tímido esto aún a pesar de ser considerado el tercer felino más grande del mundo justo después de los tigres y leones hablando de sus hábitos nadadores esto expande mucho su capacidad de conseguir presas aumentando en gran medida el menú del que dispone se les ha visto cazando peces tortugas e incluso caimanes en el agua así como algunos mamíferos que representan un gran problema para muchos depredadores como es la nutra gigante que debido a su estilo de vida grupal tienden a ser mucho más difíciles de cazar para muchos depredadores también en su dieta podemos encontrar venados pecaríes capibaras tapires y muchos otros animales terrestres a los cuales prefiere emboscar por la noche un dato muy importante también respecto a la variedad y a la elección en su alimento es que en relación con su tamaño el jaguar es el felino con la mordida más poderosa del planeta ahora bien a pesar de ser una máquina de matar infalible estos animales resultan bastante imprácticos a la hora de generar compañeros ya que son animales bastante solitarios siendo bastante territoriales tienden a vivir solos delimitan sus áreas marcándolas con sus desechos o rasgando árboles anunciando así el territorio de cada uno para que los rivales no lo invadan esto incluso hablando de la vida de pareja ya que machos y hembras sólo se juntan durante el período de apareamiento y estos únicamente estarán juntos hasta que tenga a las crías la hembra ya que después se encargará de protegerlos acérrimamente incluso de su padre asimismo la madre cuidará de sus crías durante un período aproximado de dos años después de esto la madre se tornará un poco hostilo y los irá alejando hasta que ellos eventualmente decidan hacer sus vidas por separado podemos encontrar que estos animales tienen o tenían más bien un área de distribución muy grande ya que en el pasado los jaguares se movían por un amplio territorio desde el centro de argentina hasta el sureste de los estados unidos pero desde 1880 han perdido más de la mitad de su territorio hoy su principal dominio es la cuenca del amazonas aunque todavía hay grupos pequeños en américa central como en méxico por ejemplo guatemala para hablar de la amenaza que sufre esta especie tenemos que ir por todos los sectores que la afectan iniciando por la deforestación por diferentes motivos ya sea por fines habitacionales hoteles exóticos carreteras áreas delimitadas para la agricultura y la ganadería que destruyen bosques asesinados por los dueños del ganado que ellos cazan ocasionalmente cacería tráfico ilegal de especies y actualmente también el tráfico de sus partes a qué me refiero con esto recientemente se ha visto en méxico entre otros países que trafican a los jaguares por partes siendo sus huesos y colmillos entre otras partes cotizados en cantidades exorbitantes de dinero ya se imaginarán a dónde va a parar toda esta mercancía ilegal si estás pensando que a china para su medicina tradicional infundamentada estás completamente correcto tristemente la manera en que se evidenció este tipo de actividad ilegal fue gracias a un jaguar llamado pacman este jaguar juvenil era monitoreado cada año en enero del 2019 fue observado por última vez en su hábitat ya que fue en el periodo de apareamiento poco después las cámaras que estaban dispuestas para monitorear a este animal pudieron grabar cómo fue cazado furtivamente para después traficarlo a pesar de la lamentable pérdida de este jaguar debemos al menos agradecer que fue precisamente por ese suceso que se intensificaron las labores de protección de este animal ya que dieron el banderazo de alerta de que estaba ocurriendo algo muy malo y enfermizo en méxico asimismo se está trabajando en que se evite el fragmentar su territorio con las zonas de ganadería y agricultura para que la endogamia no acabe con esta especie otra labor de conservación es educar a los ganaderos estos que antes los mataban en represaria para poder garantizar que su ganado llegara al sector económico ahora son compensados económicamente si se ven afectados por un jaguar y son educados para que eviten cazar a estos animales también las labores de conservación están impartidas por las humas una de las más importantes en esta área es la fundación black jaguar white tiger así como otras asociaciones semilucrativas que apoyan en gran medida a evitar el tráfico ilegal de especies y a facilitar la reintegración de ejemplares en el hábitat salvaje y en caso de no poder lograr reintegrarlos darles un hogar digno y seguro para que puedan vivir ahora bien el principal problema que se debe atacar o es fundamental para lograr combatir el decremento en su población de manera desmedida es combatir la deforestación y para esto participan varias ongs internacionales y grupos indígenas haciéndonos ver que ya muchas personas están involucradas en la conservación de este animal así mismo nos hacen ver que todos podemos poner un granito de arena para salvar a una especie si les gustó el vídeo les recordamos que nos ayudan muchísimo compartiéndolo para que más gente pueda verlo así mismo nos ayudan muchísimo dándonos like y comentando el vídeo así como suscribiéndose en caso de que no estén aún suscritos sin más por el momento me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana nos vemos el próximo vídeo